Hola amigos, desde varios días, he querido sacar esto de mi cabeza, y buscar ayuda sobre mi gato gris. Este gato llegó a mi casa, era de la calle, y al principio no deseaba tener uno, sin embargo, poco a poco me encariñé del animal, por lo que lo adopte. Todo había transcurrido normalmente, hasta una noche, que eran tipo 3 de la mañana, cuando me despertó un escándalo. Alguien estaba hablando fuertemente en la sala de mi casa. Yo vivo solo, y como es obvio eso me preocupo. Pensé que eran ladrones, por lo que tomé mi bate, y salí, esperando lo peor. Sin embargo, cuando me acercaba a la sala, solo vi a mi gato enfrente a un espejo enorme, que tenía en la sala. Me sorprendí, por el hecho, y mi gato al verme salió corriendo. De ahí, ese gato ha actuado bien raro. Por ejemplo, hoy se pone detrás de mi, y se lanza a correr, como si quisiera que me cayera o golpeara. A veces, creo oírlo hablar en las noches, como si tuviera una conversación con alguien. Creo que dice, aún no es tiempo. A veces, he despertado y ese maldito gato, está quieto, viéndome fijamente. La verdad, es que le tengo miedo a ese gato. ¿Qué debo hacer? ¿Alguien ha vivido lo mismo que yo?